¿Quieres lo mejor para tu coche? ¿Ya ves nuestros tutoriales? Entonces, la mejor idea para aprovechar las oportunidades es comprar en la app Mr. Auto. Practica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las rótulas de dirección Volk utilizadas en el vídeo en exclusiva en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras. Para cambiar las rótulas de dirección de tu coche, tendrás que quitar las ruedas para tener un acceso completo al sistema de dirección. Levanta la parte delantera del coche. Posa el coche sobre las borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial Levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. No te olvides de dejar las ruedas debajo del coche. Ahora puedes ver la rótula de dirección. Muchas veces, las partes que tienes que quitar están bloqueadas, así que no dudes en utilizar desengrasante para hacer más fácil la operación. Con un rotulador, dibuja una marca entre la bieleta y la rótula de dirección. Te servirá más tarde para desmontar y montar esta última. Con una llave plana del 18, afloja la tuerca de la rótula de dirección del lado de la barra de acoplamiento. Sujeta la rótula con una llave inglesa del 16 para evitar que gire. La contratuerca sirve para evitar que las dos piezas giren una contra otra, lo que podría influir en la geometría de tu vehículo. Cepilla la tuerca de sujeción de la rótula de dirección y rociala con lubricante. Utiliza una llave de carraca y un casquillo del 18 para desbloquear la tuerca de sujeción de la rótula de dirección. Si no tienes un extractor de rótulas, coge un martillo y golpea con un golpe franco la tuerca que has colocado al final de la rosca. La rótula debería salir de su base. Golpea el perno de la rótula solo si la vas a cambiar. Si no, puedes estropear la rosca. Sujeta la rótula axial con una llave del 12 para evitar que gire. Teniendo en cuenta la marca, afloja la rótula contando el número de vueltas necesarias para sacarla. Esto hará que quede aproximadamente igual cuando la vuelvas a montar. Para una mayor precisión, te aconsejamos que midas la distancia entre la contratuerca y el extremo de la rótula axial con un calibre. Sin embargo, después de esta operación, tendrás que efectuar un control de geometría con un profesional. Quita la tuerca de la barra de acoplamiento. Bueno, chicos, si podemos ofrecerte este vídeo y ayudarte a ahorrar dinero, es también gracias a nuestro socio, Mr. Auto. Así que si tú también quieres apoyarnos y comprar las piezas para esta operación, no olvides visitar su sitio web. ¡Volvamos a ello! Vuelve a apretar la contratuerca hasta la distancia medida con el calibre. Puedes encontrar las piezas y los productos Volk utilizados en el vídeo de la web de Mr. Auto y en un enlace en la descripción. Toma la nueva rótula y desatornilla la tuerca que viene con ella. Quita la protección de plástico. Vuelve a colocar la rótula, efectuando el mismo número de vueltas que los que contaste cuando la desmontabas. Con un cepillo metálico, cepilla el pivote y después aplica grasa de silicón en la parte plana que estará en contacto con el fuelle de la rótula. Sobre todo, no eches grasa en el interior del cono. Vuelve a montar la rótula en el perno. Vuelve a poner la tuerca que viene con la pieza nueva y apriétala con una llave del 19, una llave de carraca y un casquillo Allen del 6. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Termina de apretar la contratuerca sujetando la rótula de dirección con una llave inglesa del 16 para no dañarla. Después podrás volver a colocar las ruedas del coche. Durante esta operación, intervendrás en el sistema de dirección del coche. Un control geométrico realizado por un profesional te garantizará de nuevo un perfecto funcionamiento de tu sistema de dirección. Vuelve a colocar el coche en el suelo y bloquea las ruedas correctamente. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos.